Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a ir con la cuarta partida de la segunda semana de la KCM 2022 temporada 1 y tenemos a Giro que lleva una racha de 3 victorias contra Sharp, el Terran. Así que vamos a darle calor al tema, vamos entonces a las tortas, al jaleo. Y nada, tenemos allá, como veis en pantalla, al jugador Terran que está saliendo ahí con el SCB a apretar un poquito. Y nada, recordar que esta semana que viene ya el martes y miro por la noche a las 7 y media de la noche en México y en Perú, a las 8 y media en Bolivia-Chile a las 9 y media de la noche en Argentina, tendremos la TheFate Protilige en el canal de Trovo de trovo.net barra TheFate, si no conoces Trovo por favor metete, es una plataforma gratuita que apoya un montón a los streamers simplemente porque me vas por ahí en los directos, no en los diferidos y está poniendo 900 dólares para que todos los equipos más tops del momento de la escena coreana de estar acá, obviamente fuera de Corea, aunque hay algún jugador coreano en el equipo, o sea en el torneo, pues puedan ahí competir. Así que anímate como digo y vamos a estar todos los martes y miércoles y bueno no solo los martes y miércoles sino los lunes también voy a estar yo en directo trayendo contenido en el que por ejemplo vamos a intentar hacer la final de las ligas en directo a ser posible los lunes o por ejemplo alguna vez estar en maratón de la KCM en caso de que vea que no hay mucho más contenido y así vamos con un poco de temas en torneo al día o ese tipo de cosillas así que anímate a meterte a la plataforma verde ya que digo que apoya un montón y bueno si no estoy en directo la mejor manera después de verme es por YouTube ¿vale? Si no pillas algo en el directo entonces pues por YouTube, lo que pasa que los eventos que hago en exclusiva en Trovo muchas veces pues luego lo subo mucho más tarde, una semana o así más tarde a YouTube para que la gente pues intente animarse a meterse en directo porque como digo Trovo pone el dinero para que la gente lo vea en directo si al final la gente no entra a Trovo porque dice bueno que ya me espera de verlo en YouTube y demás pues entonces Trovo dejará poner el dinero para que la gente, tus jugadores favoritos de StarCast pues se compitan así que anímate ya que apoyas un montón y es fácil y gratis así que nada más con la partida tenemos arriba de la izquierda Hero que está jugando con 12-11-10 en la parte inferior derecha de Metaverso tenemos a Sar que ha hecho una chapada en la parte anterior y detrás parece que está siendo con Engineering Bay con más un ataque así que nada, todo normal, todo muy normal bueno los Terran a día de hoy muchas veces hacen más el doble barraca pero el Engineering Bay también se hace mucho a mí me parece mucho más fuerte el Engineering Bay con más uno que la salida doble barraca sinceramente me parece que la salida con más uno si la puedes permitir es brutal porque al minuto 7 el Terran es como invencible y además también les da la posibilidad muchas veces ahora de en vez de hacer de 4 barracas hacer 3 y meter muchas veces una alquilia súper rápida hay un momento en el que ya prácticamente al minuto 8 y medio, 9 están con un montón de Marines con más uno rango y Steampax obviamente y una alquilia 2 ahí molestando y es muy complicado realmente hacerse ellos así que nada, tenemos ahí al dajiro que planta una tercera base en la parte superior derecha y bueno, el Terran que ya tiene ese primer médico fuera vemos ahí como la espiral está haciéndose también por parte de CER que tiene pues un drone bastante por mineral y ahí está ese hatchery el Terran tiene unos 22 drones en este momento, 23 que son 9 en la base principal, más 3 en el gas son 12 más 7 en la natural son 19 más otros 3 en el gas de natural, 22 drones, ¿vale? muchas veces tienes algún 23 para poder hacer luego pues la hatchery esta que ha hecho ahí arriba de la derecha pero bueno, en principio una vez que tenéis esa tercera luego nomás tenemos 22 drones para poder sacar luego los mutas al toque como está haciendo Hiro que posiblemente también está haciendo más un ataque así que en el Terran que vemos ahora no tiene mucho Marine tienes poquita cantidad de Marines cuando haces esta salida pero ahora está plantando esas barracas extra, tiene ya 4 y vemos que empieza a apretar bastante el jugador Terran porque en un minuto se lo pone muy muy fuerte el más 1 todavía no está terminado así que hay un momento ahora en el que los mutas te pueden molestar un poquito porque no tienen rango tus Marines no tienen todavía más 1 y tampoco tienen demasiados pero si aguantas este minuto, entre el minuto 6 y el minuto 7 al minuto 7 tu Marine se convierte en auténtica en máquinas porque tienes 4 barracas en las que sacas un montón de Marines todos tienen más 1, todos tienen steampax y rango y entonces ahí eres una fuerza muy muy fuerte, muy muy potente tenemos ahí como vemos al Terran que tiene un primer steampax le pega bien ahí un muta de Hiro y nada, el Zerge aquí tratando de apretar un poquito ahí al Terran vemos ahí que llegan los mutas también tenemos cuantos Zerge que podrían unirse ahí junto con los mutas para apretar no hay mucho Marine, solo son 8 o 9 así que los mutas aquí si consigue atacar junto con los cintas de los Marines podrían tener chances todavía no quiere atacar aquí el Zerge ya que, bueno, pues está esperando en algún mutilla más y a ver porque ahora ya sí que va a apretar vemos ahí como va a intentar atacar la primera torreta el Terran que parece que podría amenazar y ir al contraataque pero cuidado porque aquí Hiro le va a matar con un contraataque también la torreta y aquí, madre mía, esos Zerge son molestísimos vemos que se cuela en la main y ahora significa que Marine que salga del Terran Marine que va a morir directamente contra los mutas ahí vemos como ataca muy bien la torreta y cuidado porque los mutas se han ido de paseo cuando creo que se ha equivocado Hiro porque pensaba que no se había dado vuelta a Sharp y sí que se había dado vuelta al Terran así que nada, vemos que ha ganado bastante tiempo con esto el Zerge además ha matado bastantes Marines y bueno, Sharp que ha tenido que recular un poco aquí para poder defender tenemos ahí en el Zerge por parte del Terran que ha visto dónde está la tercera del Zerge y nada, Hiro que no tengo muy claro por qué se dio la vuelta con los mutas yo creo que no vio que los Marines se dan la vuelta de Sharp y por lo tanto, pues tuvo miedo de que se echase todo encima así que bueno, el Zerge ahí ya le pega al de Zerge también que está a puntito de caer el Terran que ya tiene ese más uno como vemos y esta barra casi clara es el Terran el que es muy fuerte como digo, minuto 7.30 pues bueno, el 7 ya lo es es verdad que le ha molestado un poquito pero bueno, cuidado porque el Zerge ahí va a tener que andarse con mucho ojo porque como digo, hay un montón de Marines ahí está atacando ya el Zerge también vemos que ha perdido en muta ya que ese más uno es que se ató un montón y a ver por qué sigue apretando aquí el Terran el Zerge vuelve a atacar de nuevo ya no sé cómo vuelve a atacar vuelve a atacar también cuidado porque se va con mucho muta el ataque aquí recordemos que los Marines de Zerge tienen más uno por lo tanto, no te puedes poner aquí a jugar a lo loco porque te revientan todos los mutas en un momento y vemos ahí un poquito cómo está buscando un poco desde la parte superior a atacar ahí le mata a otro muta más otro más y como vemos ahí Giro está palomando mutas a tope le quedan solo 7 así que salva aprovechando muy mucho esa molestia cuidado porque hayan un par de Marines para la parte superior derecha Giro vamos a ver qué intenta hacer parece que podría intentar ir con los drones ahí a matarlos en la rampa creo que es justo lo que va a hacer ahí está, pegarse a la rampa y cuidado porque ahí podría tirar Steampax Sharp y matar más aún vemos ahí como el Zerge se pelea también un poquito con los mutas en la parte delantera pero esos Marines le están molestando mucho y Giro en problemas Sharp está por todas partes y además está matando un montón de mutas Giro es verdad que está tratando de hacer un montonazo de mutas para tratar de poder parar a estos Marines pero es que luego va a llegar ya el Vessel y te pueden apretar así que vemos ahí cómo intenta matar con todos estos mutas los pocos Marines que tiene el Terran es verdad que ha perdido mucho Marines o sea que aquí Giro también podría hacer daño pero cuidado porque no tiene buena pinta solo quedan cuatro mutas y sí, está matando un montón de Marines pero no sé hasta qué punto se va a poder colar aquí con tanta torreta no parece posible y esos dos Terran son muy difíciles que maten un Marine con un médico ahí atacando ahí Giro que vuelve a atacar a los médicos consigue matar uno y nada, tratando de sacar la mejor cantidad posible de mutas en el Zerge cuidado porque va uno ahí de paseo podría perderlo y bueno, el Terran que ya está con ese doble star por terminado para tratar de atacar esos Vessel el Zerge no sé si tiene transición a algo ahora creo que no que todavía sigue haciendo más mutas y bueno, vemos un poquito cómo Sarr poco a poco pues a pesar de que haya perdido muchos Marines mantiene se mantiene con vida y sobre todo se mantiene haciendo Vessel si no hubiese dos Vessel aquí esto me daría igual, ¿vale? y el Giro tendría ventajísima pero como está haciendo Vessel pues en el momento en el que el Terran tenga esos dos Vessel los mutas van a perder efectividad además ya tiene más uno más uno con los Marines por lo tanto los mutas dejan ser tan fuertes y bueno, de verdad que aquí está sufriendo un poquito Sarr o sea que todavía Giro tiene una chance de poder hacer daño que bien me crea Giro, tío con los mutas, tío qué maravilla es que buenísimo, tío es que bueno es cómo encontrar hueco cómo empieza a matar Marines gira, va girando mientras que ataca no solo hace el abajo, arriba abajo, arriba sino que mientras eso va haciendo un círculo y esto hace que los Marines pierdan muchas veces el ángulo correcto para atacar así que nada aquí hay pues reparando la torreta como puede varios Marines que están muriendo y cuidado porque aquí el Zerg se está colando directamente de nuevo en la base principal del Terran vemos que la torreta no se termina intenta terminarla pero los Marines van cayendo según salen ahí el Zerg que va a intentar matar esa torreta vamos a ver si la consigue matar cuidado porque se termina la mata justo antes de que dispare otro trabajador que muere ahí cuidado porque se muta así que se fue de paseo Giro tiene que tener cuidado porque los refuerzos obviamente no se te pueden suicidar algo tonto ahí consigue matar el trabajador que hacía la torreta mata la otra torreta también se termina la torreta que la va a intentar abrazar el Terran vamos a ver si es capaz de matar al Zerg parece que sí hay un Marine molestando ahí sale otro también muere cae otro demás la torreta que también va a caer abajo y cuidado porque se está quedando aquí nuestro amigo Sarve sin torretas aún así tampoco es que Giro ahí llegan más mutas es importante que hayas más mutas para poder mantener la presión los veces que salen pero vamos a ver porque ahí cae la torreta también madre mía está siendo una locura Sarve está haciendo una defensa aquí de socorro pero Giro le está matando todos los Marines que salen todas las torretas un montón de Zerg que caen esos Zerg son muy fuertes también porque pueden atacar torretas sin necesidad de que las torretas le disparen así que nada solo tiene que matar ese par de Marines cuidado porque parece que los Zerlings cayeron contra los Marines hay un beso que podría caer otra torreta siguen llegando Zerlings por aquí cuidado porque los Marines ahora van a caer contra los mutas y los Zerlings pueden matar quizá Marines creo que está equivocando aquí un poco el Zerg y debería atacar con los mutas los Marines y con los Zerlings un poco más en la parte baja tiran ahí un irradiar pero parece que Giro cuidado porque Giro le hace un Eraser maravilloso aquí el Zerg qué bonita manera de tratar de defender y cuidado porque ahí ya en cuanto tuvo el Eraser Sharp pues consigue expulsar al Zerg aunque es verdad que Giro ha hecho muchos años ha matado un montón de Zivis pero un montón de Zivis así que bueno vamos a ver si es capaz de mantener la presión aquí el Zer sabe que el Bessel no va a tener para siempre si es radiada por lo tanto con el atacar pero hay un montón de Marines ya y Giro que pierde un montón de mutas Sharp que parece que consigue defender con éxito y Giro que se tiene que marchar y creo que no hay plan B por parte del Zerg excepto muta, 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 muta por lo tanto cuidado eh cuidado porque como vemos Giro no tiene un puñetero drone en la base tercera y bueno llega con un Zerg para intentar molestar que bien tío que molesto ahí vemos ahí como ataca con el Zerg ahí el Zivis y a ver por qué el Terran pues obviamente si te envías ahí un montón de Marines pues luego los mutas se te van a molestar así que ahí puede perder el primer Zivis vamos a ver porque sigue atacando ahí como puede los mutas que se meten por la parte baja ese Zerg que sigue ahí pegando consigue matar un Zerg vamos a ver si no consigue matar un segundo parece que se marcha ahí el Terran viendo que un poco que le están pegando consigue matar otro Zivis más Giro atacando todo lo que puede pero lo ves el Terran estar a puntito tener más energía y ahí pierde un montón de mutas de nuevo Giro que necesita yo creo que ya transicionar algo ya que no parece que con mutas vaya a ganar la partida aún así lo está intentando pero esos Besel se mantienen con vida y van a tener que radiar muy fuerte en breve sale otro Besel más ya son tres Besel y Sharp que sigue aguantando como vemos un poco lo que comentaba una vez que tienes esos Besel pues si consigues aguantar ganas porque luego los jugadores es eso y bueno Giro no le queda otra que pelear yo creo ya que no parece que quiera transicionar de vuelta a Lurk y demás o quizá no es de tiempo y nada yo creo que aquí vamos a ver el Chichi en breve por parte de Giro que por fin le corta la racha ganadora vemos ahí esos mutas que tratan de matar la mayor cantidad posible de Stilip pero bueno no parece que vayan a poder terminar el trabajo ahí el muta que por suerte cae para Giro no muere al instante ahí vemos como si le tiran un irradial muy bueno y Giro que trata de separar los mutas pero le están machacando ahí consigue separarlo pero le queda un muta parece que van a perder el último muta ahí y nada Chichi de Giro que sabe que no tiene nada que hacer que esos Besel pues a ser reventado y nada Char que consigue por fin parar la racha imparable de nuestro amigo Giro y nada hasta aquí el vídeo de comentario espero que te haya gustado por favor si puedes darle un like así muy grande y suscríbete aquí like suscríbete y campana tanto en mi vídeo como en el de la KCM que tienes el enlace en la descripción del vídeo así que por favor pásate y ponle un comentario en plan de KCM te queremos y si puedes hacerlo en vídeo también ya que de esa manera YouTube recomienda un poquito más los vídeos y nada si te ha gustado el contenido recuerda que esta semana ya que viene empezamos el martes y miércoles en trobo con la Stacraft o sea con la Deci Proting League así que anímate a pasarte ya que tenemos equipazos y nada nos vemos entonces en el siguiente hasta mañana